Preguntales, entrevistas con aire de toda. Preguntamos a estas diosas, por favor. Está muy bien. Ay, qué lindo enganche, vamos con el enganche. Son, a ver si lo digo bien, Silvia Domínguez. Sí, bien. Levante la mano, Silvia Domínguez, que levante la mano. Ahí va. Silvia Domínguez, Soledad de Silván y Miriam Pugliotti. Las mujeres imaginadas, mundo infantil. Son un poquito más el número de mujeres, pero hay gente que no le gusta dar la cara. Yo lo tengo que decir públicamente. Que tiene miedito a la cámara, a la entrevista. ¿Les da miedito? Sí, sí, sí. Bienvenidas, ¿cómo les va? Vamos a charlar un ratito. ¿Podemos hacer alguna payasada para que se vaya un poco el miedo escénico también? Porque las entrevistas tienen eso. No, no, no se asuste. Hay un límite, Borrás. Bienvenidas. Bienvenidas imaginadas al piso. Tengo una tarea, les diría, milagrosa esto que he logrado en el día de hoy. ¿De qué ha venido? Uf. Lo vengo remando, remando desde marzo. No les pegamos, no las golpeamos, no las maltratamos. Vale. No es lo mismo. Pero no querían. Tienen miedito, pero bueno, vienen con una propuesta interesantísima para que se va a realizar en imaginadas y en el espacio de coworking del Mercado Norte y guarda que no me anotó. Nos cuentan. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? Imaginadas, mundo infantil. Bueno, imaginadas surgió de unas emprendedoras, o sea, mi socia es Celeste, que es la que no da la cara, que es la que organizó todo esto, pero que decidió que ella no iba a salir. Ah, bueno. Sí, 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 nos mandó a nosotras. Bueno, soñando un poco, imaginando. Perdón, que está aquí en el estudio, vamos a decirlo, está presente, no quiere mostrarse en la cámara, pero está aquí también, vamos a decirlo. Exactamente. Bueno, nosotros somos emprendedoras, soñamos con un espacio que, bueno, gracias a Mercado Norte lo pudimos tener y fuimos sumando compañeras que conocimos en la diseña y así surgió Imaginadas, son cinco marcas de emprendedoras, todo dedicado a la niñez. O sea, nosotros desde nuestra creatividad queremos darle a la niñez actual un poco de lo que fue nuestra niñez, porque todo lo que tenemos es artesanal, hecho a mano, lúdico, didáctico. Y que por otra parte proponen en el espacio también ver parte de ese proceso, ¿no? Mira, sí, sobre todo Celeste. Un poquitito, casi un convite ahí. Claro, Celeste normalmente su producción es mucho ahí en el lugar, en el co-working, que es ahí donde ahora, lo que comentaba Marcelo, vamos a proponer un taller de costura. ¡Ay, qué bueno! Qué lindo eso. ¿Viste? Esa es la propuesta que querías, un taller de costura. Marcelo ya se anotó. ¿Yo ya me anoté? Sí, sí. Bueno. Chicas, ¿saben que no hay mucha gente que haga ese tipo de cosas? No la quiero mirar a Vicky porque ella es una especialista. Es otro tema, debe ser la única que yo conozco. Pero después, es tan importante saber arreglar algo. Pero no arreglar, pero hacer tampoco. Me parece que también es bastante, no sé si es tan complejo, pero poder ir descubriendo la creatividad a esto. Y de poder jugar también con el género, parezco mi madre hablando. Dios la tenga. La guarde. Pero es eso, poder ir jugando y crear, crear juntos. La idea es eso, es que la gente que se acerque pueda tener los conocimientos básicos, adquirir los conocimientos básicos de lo que es la costura, que es un mundo maravilloso, donde probablemente empiecen cambiando un cierre, haciendo un ruedo y después, ¿quién dice? Sean nuevos emprendedores. Tenemos acá a la profesora, la genia de Silvia Domínguez, que es la que va a dar la capacitación, que es que sus productos son únicos. Bienvenida. Bueno, ahora me toca hablar. Ahora te toca hablar, Silvia. Ahora toca hablar. Ahora toca hablar. Silvia, ¿cuándo surge el vínculo con la costura? El vínculo con la costura, creo que desde que nací. Sí, porque sí, vengo de una familia de abuela, de tías, de mamá, costureras, tejedoras, así que todo eso, digamos, es lo que, como diría así, vulgarmente, lo mamé. Claro, lo heredaste. Qué bueno que hubo esa escuela, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, creo que soy la única, porque mi hermana eligió otra cosa, a mí siempre me gustó, me gustó, me entretuvo, y bueno, así. La vida me trajo a Santa Fe. ¿De dónde? Soy del interior de Corrientes. Ah, Correntina. Sí, sí, Correntina. Desde el año 94, podría decirse Ciudadana Santa Fecina, porque tengo más vida en Santa Fe que... Sí, totalmente, eso estaba por decir, me parece que tenemos más recorridos aquí. El acento no se lo sentí hasta que dijo que era Corrientes. Bueno, dijo Corrientes, ahí se le notó. Solo él. Ahí se le notó. Bueno, así que... ¿Cómo surge la idea de... Primero, iría como con dos preguntas. Sí. ¿Cómo surge la marca, no? Tu marca y tu propuesta. Y lo que viene ahora, porque la propuesta de enseñar es otra cosa, aparte de confeccionar, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que el enseñar más que nada es transmitir lo que uno tiene adentro, sin egoísmo, porque todos tenemos la posibilidad de aprender y de llevar adelante. Para hacer un arreglo personal, o sea, aprender a poner un cierre, cambiar un cierre, un botón, un ruedo, porque ¿a quién no se le desata un ruedo? Y en la desesperación no tenés, no sabés ni cómo enhebrar una aguja. O a veces hay máquinas de coser en la casa y no la saben usar. Quedan de mueble, de apoyacosas. Sí, sí, sí. Pudiendo sacarle un provecho bárbaro, ¿no? Porque tiene tantas, tantas cosas lindas que se pueden hacer con una máquina de coser. O simplemente un hilo y una aguja. Claro. Totalmente. Bueno, el taller va a ir a lo básico. Vamos a comenzar con lo básico del taller. Vos por eso te querés anotar, Marce. Claro. Claro, el cierre, el botoncito, la solapa. Yo lo coso y sé coser. Yo sé coser un botón, arreglar un ruedo, esas cosas. Pará, pará. Y ahí le voy a preguntar a la profe, alás, alás, porque acá hay varias. ¿No es lo mismo saber coser que coserlo bien? Claro. Y que quede prolijo y bonito, ¿no? Exacto, tal cual. Ay, qué es lo que vas a aprender. Qué envidiosa que sos, Victoria. Qué envidiosa que sos. Chicas, ¿cuándo empieza este taller? Ahora, Joana, trae hilo y aguja y vamos a hacer en vivo una competencia a ver quién cose mejor un botón. No, yo no. Si la borda soy yo, no, la Tana está excluida. Mirá lo que está haciendo, mirá lo que está haciendo. Y tenemos jurado, y acá, y acá, y acá te hacemos un reality. Y acá te hacemos un reality. Es lindo. No, pero me gustaría. No, pero me gustaría saber coser. Saber como herramientas básicas, ¿no? La propuesta es comenzar por lo básico y conocimiento básico de, sería supervivencia de costura. Sí, sí, el primer taller, porque la idea es, este es el primero de muchos talleres. Buenísimo. Es potenciar el uso, como decía Silvia, a veces hay una máquina de coser en casa que quedó de la abuela, de mamá, de lo que sea, o se la compraron porque en un momento dijeron, tengo ganas de coser y después no sabían cómo enhebrarla. Claro, que nos ha pasado. Que es un montón. Exacto, enhebrar una máquina, exactamente, bueno, la idea es esa, que las personas que tienen la máquina la lleven, entonces nosotros les enseñamos a usarla y que potencialicen esa máquina, que aprendan a enhebrarla, que aprendan a la costura, los tipos de puntos que pueden hacer, y así, bueno, ir avanzando en los talleres. Aparte trabajan con su propia máquina y que ya tiene sus mañas, digamos, cada máquina tiene una maña distinta. Totalmente, nosotros vamos a tener máquinas por si hay alguien que no tiene y entonces para que pueda aprender. Y de ahí se van a ir con un proyecto, o sea, la idea es que se lleven algo hecho con sus propias manos, que acá tenemos la que nos va a diseñar qué es lo que van a hacer. A ver, Miriam, por lo tanto. A ver, sí, Miriam. No, bueno, pienso que mi colaboración en el taller, si bien Silvia va a ser la que la dirige, la idea es que si bien empiecen con el manejo de la máquina, pero que se vayan con algo, un almohadón, va a ser, digamos, a la libertad de cada persona que participe, pero que se lleve un almohadón, una cartuchera, algo que realmente diga y que le dé ganas de decir, bueno, vuelvo, no fue en vano mi sentada, aparte el hecho también de compartir experiencias de vida, cada una viene con una mochila y con un vivir, que entonces no solamente es coser, es compartir, es aprender, es mejorar, es ser prolija, y pequeños tips que siempre uno trata de tener en la manga como para decir, bueno, te enseño esto que sea prolijo y que, bueno, y que uno se sienta útil y parte y que tenga un producto, esto lo hice yo. Miriam, entonces, es la coordinadora del proyecto final. Claro. Me parece que sí. Exactamente. Me encanta, me encanta porque está todo... Y las ubicamos así. Prolijamente todas las etapas coordinadas. Estratégicamente nos sentamos así. Qué fantástico. Chicas, esto es en el mes de junio. El mes de junio, sí, todos los martes de junio, de 15.30 a 17.30, las inscripciones ya están abiertas, son con cupos limitados por una cuestión de que, si bien nosotras somos cuatro, vamos a aceptar 10 por taller, porque queremos que todos se sientan bien, atendidos, que aprendan, o sea, que estén cómodos. La idea no es solo, como dijo Miri, que se vayan con un conocimiento de costura, sino que se vayan felices. Entonces, el mundo de la costura da felicidad, esa es la realidad. Y sentir que uno hace algo por uno mismo, ¿no? Claro, el trabajo final vendría a ser el trofeo de los primeros encuentros. Ni hablar, ni hablar. Y son vecinas felices, me contan. Ya están pegaditas. ¿Los soportan? Sí. Sí. Aparte, como me queda otra. Muy buenas tardes. Claro. Muy buenas tardes. Es recíproco. Sí, sí. No te entiende. Es recíproco. Para cerrar, ¿dónde nos anotamos? ¿Cómo buscamos? ¿Cuál es la información? Si nos quedó algo colgando. Imaginadas en las redes. En las redes, Imaginadas, Un Mundo Infantil. Ahí nos pueden escribir. Y, bueno, ahí están nuestros contactos, los números de contactos. Así que nos escriben. Y si no, se acercan a Mercado Norte, el puesto 29B, pegadito a toda. Estamos ahí todos los días. Muchísimas gracias. Gracias, chicas. Gracias a ustedes. Éxitos para este emprendimiento. Muchas gracias. Esto fue la entrevista con aire de todas.